Vengo de allí y estoy llegando al mirador de Baita Elisa que es un mirador que me han recomendado aquí para sentarse, aquí el mapa y aquí, mamma mía aquí sí que se ve todo ahí se ve perfectamente el lago George Clooney y todo esto es la ciudad de Coma con la catedral, eso es el centro histórico ayer estuve por ahí arriba y por ahí se ve el Coma más moderno la ciudad crece hacia allá y todo eso se nota en lo que es el casco antiguo ¡Nos vemos!